Martes, bienvenidos a nuestro directo marca Cáceres. Tiempo para hablar de fútbol, como todos los martes. Iniciamos la cuestión, iniciamos ahora mismo, iniciamos todo lo que tiene que ver con el Club Polideportivo Cacereño. Dando la bienvenida a José Luis Leo. Muy buenas, preséntanos tus invitados. Antonio, feliz martes a todos y feliz martes para todos los aficionados del Club Polideportivo Cacereño. Bueno, volvió a la senda de la victoria consecutivamente por dos veces el Club Polideportivo Cacereño. El pasado domingo 3 a 0 en un partido donde el club dirigido por Simo Mas fue bastante superior a su rival, al Trujillo. Y suma otros tres puntos que les hacen seguir en lo más alto de la tabla. Primero, a falta de tres jornadas, empieza lo bueno, empieza el final de liga. Y también, como no decir, que el Cacereño es matemáticamente equipo de playoff. Y ahora luchar por ese primer puesto que, como hemos hablado en anteriores programas, va a ser clave para conseguir el ascenso. Se lo vamos a contar desde Radiomarca, la radio del deporte, en el 90.4 de FM. Y también nos pueden seguir por radiomarca.cc.es. Tenemos con nosotros hoy, como siempre, a mi derecha, a mi voz, a mis ojos, a Diego Lanchares. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo y con nuestro otro invitado. Y nada, pues, un ratito para charlar de fútbol, que yo siempre estoy a gusto así. Bien, pues, la semana pasada ya saben ustedes que hicimos un especial con una de las presentaciones que va avanzando el Club Polideportivo Cacereño para la temporada que viene, que fue con Errea, la marca que va a vestir las equipaciones del Club Polideportivo Cacereño y que en un futuro, pues, se harán cosas muy interesantes para ambos estamentos, tanto para el Cacereño como para Errea, con la tienda, con tienda online y con muchas cosas que poco a poco avanzaremos en verano. Pero lo que se cuece ahora es la actualidad. Y la actualidad del Club Verde pasa por esa victoria de 3 a 0 ante el Trujillo con los goles de Ales. Por cierto, un golazo que ha salido hasta a nivel nacional en los mejores goles de la jornada en un programa de Gol TV, también un buen gol de al amigo Kevin que lo necesitaba, nuestro nuevo goleador, y para cerrar el resultado, para cerrar ese 3 a 0 que dio una victoria muy clara al equipo, y yo creo que es fácil, aunque en esto del fútbol nada es fácil, al equipo de Simo Mas. Nos acompaña para hoy, hoy tenemos el lujo de tener un invitado de excepción, uno de los hombres, una de las piezas claves de este nuevo Club Polideportivo Cacereño que se está curtiendo desde el pasado verano con esa venta del Club IQ Finanzas. Es el hombre de fútbol, el hombre que se va a encargar y que se está encargando de la parcela deportiva, ha estado varias veces en Cáceres, ha vuelto y parece que ahora ya planificando este final de temporada y ya la temporada que viene. Tenemos el gusto de presentarle a un hombre de fútbol, sobre todo en su país, en mexicano, de 60 años, y que quiere hacer al Cacereño grande, yo creo que lo va a conseguir. Raúl Arias, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes, siempre con la intención de sumar la intención de hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, y ojalá que podamos compartir las historias y el momento que estamos viviendo. Yo creo que eso es lo bonito y lo bueno de la prensa, sobre todo local, es sumar y ayudar todos un poquito a lo que todos queremos. Yo creo que esto es un poco la pescadilla que se muere de la cola. No es lo mismo hablar en Radiomarca, en un periódico, en una televisión del Cacereño en tercera, que del Cacereño en segunda vez. Yo creo que es más interés para las radios, para los periódicos, que el Cacereño, como equipo más representativo de la ciudad, esté lo más alto posible, y yo creo que para el club es igual. Entonces, yo creo que la prensa también tiene que ayudar un poquito, por su interés propio, a que el Cacereño esté lo más alto posible. Opinión personal y que cada uno piense lo que pueda. Desde luego, desde Radiomarca siempre vamos a apoyar y vamos a ayudar a que el Cacereño siga creciendo. Este Doblas, este Álvaro López, Luis Puebla, Raúl Arias o Perico, el de los palotes. Lo que nos interesa es el bien del club, de los que estén, y no poner zancadillas a los que dan su trabajo y su tiempo porque el Cacereño crezca, sino al contrario, darle ese empujón. Dicho esto, Luis, vamos primero con la actualidad. Vamos a hablar un poquito del partido ante el Trujillo y luego ya te conocemos a ti un poquito más y a tus proyectos 3-0, partido yo creo que poco del que hablar, donde se vio un Cacereño muy serio, sobre todo en la primera parte, y tres puntitos más que hacen que el Cacereño esté un poquito más cerca de su objetivo que es el primer puesto. Sí, a mí la impresión que me da este partido fue que se avanzó en cuanto a la intensidad, se avanzó en la disposición y en el tomar la iniciativa desde el primer minuto, y eso es lo que marca el rumbo del juego porque el equipo mantuvo esa intensidad a los 90 minutos y hoy en esta categoría queda comprobado que los equipos que están físicamente bien son capaces de imponerse a las adversidades como la cancha, como una cancha pesada, como la que se presentó ahora el partido, una cancha incómoda por la lluvia, y que bueno, esa parte física te da esa ventaja para poder terminar los juegos en esa misma intensidad que se requería. Después el planteamiento táctico me parece que fue funcional, fue funcional porque los jugadores tuvieron una aplicación clara, llegando por las mandas, generando muchas opciones de gol, y definitivamente el apoyo de la afición, la localía, que termina por ser un plus en este momento. Estos dos partidos, estos dos últimos resultados, sí marcan el rumbo de que el equipo mantenga una estabilidad emocional de aquí hasta el final. Hay una historia, a veces muy cruel, respecto al fútbol. La primera vez que me regalaron un libro de fútbol, el título era muy cruel, no lo entendía yo, era muy joven. Decía que el fútbol, un equipo es un estado de ánimo. Y conforme va pasando el tiempo, vas comprobando que es muy cruel, porque se supone que en la metodología, en el trabajo, en el profesionalismo, en el nivel personal, en el cuidado de cada jugador, pues es el complemento para hacer un equipo de fútbol. Pero es base en base al trabajo. Sin embargo, la realidad es que en muchos aspectos los equipos tienen un mecanismo que de repente no encuentras el porqué, el porqué un equipo una semana antes tiene altibajos y no tiene esa estabilidad emocional. Y en la siguiente semana aparece como por obra de magia que el equipo funciona y el estado de ánimo es generoso, es dispuesto, se encuentra, y eso ilusiona a toda la gente. Pero hoy lo que nosotros tenemos que tener cuidado es mantener ese estado de ánimo, mantener esa intensidad, porque con esa intensidad de local y de visitante, el equipo, sin lugar a dudas, puede quedar en primer lugar. Yo creo que es una de las claves, ¿no? La intensidad, ¿no, Diego? Y cómo afronta el equipo los partidos desde el comienzo. Yo es que después de oír hablar a Raúl, no sé muy bien qué es lo que voy a decir, no sé muy bien qué es lo que voy a decir, pero la verdad es que lo que sí que te puedo decir es que el equipo el otro día dio buenas sensaciones, el resultado fue bueno, sin discusión, y yo creo que un poco necesitaba esto, necesitaba dos victorias seguidas para afianzar el estado mental, como muy bien dice Raúl, y creo que es lo que hace falta de cada, ya son tres partidos, tres finales es lo que nos quedan, y un buen estado físico unido a un buen estado mental es lo que va a hacer que dar ese plus al equipo que muchas veces que metas gol en el 90, ¿por qué? Porque estás empujando hasta el final, porque vas, y vas, y vas, y si el resultado no te favorece, sigues yendo. Por eso en el 91 se hacen goles, porque el equipo está en el 80, en el 85, en el 90 empujando, y eso te lo permite un buen estado físico y un estado mental que esté de tu lado. Entonces es verdad que los altibajos de la competición a veces minan la moral del equipo y es muy importante que lleguemos al final, no solo físicamente, sino mentalmente, como muy bien dice. Si querés ser arrogante y menospreciar al rival, yo creo, Diego, que el Trujillo ha sido uno de los rivales más fáciles que ha tenido el equipo este año. Bueno, sí, tienen dudas, tienen una fase no buena de la temporada, pero el caso es que es un equipo que se está jugando la permanencia y es lo mismo que nos vamos a encontrar en los tres siguientes partidos. Entonces nosotros dependemos ahora mismo casi que más de nosotros. Si el equipo está físico y mentalmente bien, sabrá hacer las cosas bien. Y luego los accidentes que puedas tener o las piedras que te puedes encontrar en el camino, tú estás bien preparado, podrás superar las piedras del camino. Pero si tienes dudas, los escollos que se te van a presentar, pues es más difícil que los supere. ¿Qué es lo que más te gustó, lo que menos te gustó del equipo del pasado, amigo Raúl? Pues mira, revisando el antecedente, que son los últimos dos partidos que me ha tocado ver, el del Diocesano y este. Has visto dos de los mejores, ¿eh? Sí. Tienen en común los dos partidos, tienen esa intensidad y esa adaptación a circunstancias como la cancha en pasto sintético y en una cancha con barro, pero el equipo da muestra de eso. Si me dicen hoy con qué me quedo, me quedo con el funcionamiento del equipo, con la intensidad, pero después con la culminación que termina por ser lo relevante de este asunto. Lo relevante para mí e importante es que al término del partido de Diocesano, existe una comunicación, una cercanía, un apego con la afición, porque la forma como festejaron los jugadores con la afición, eso se convierte en un parteaguas para mí que no había visto yo, esa necesidad que tiene el aficionado de poder presumir o de poder sentirse orgullosa de su equipo. Y eso es algo muy valioso, que hay veces que hay equipos que funcionan o no funcionan, pero nunca entran en esa comunicación con el aficionado, nunca, por alguna razón. Y yo creo que eso fue muy emotivo por la forma como se ganó una forma a la mejor con tintes de drama, por cómo se da en el último minuto que el equipo encuentra el resultado, aún buscándolo permanentemente desde el principio al final, esa ventaja, pero que no pudimos. Entonces yo creo que ese es el avance más importante y eso es lo realmente relevante. Nosotros cuando llegamos aquí y en el análisis que pensamos que es una de las necesidades que hay, pues pensamos que es un desperdicio que una ciudad grande como esta no tenga un equipo digno que los represente bien. Y afortunadamente hoy los jugadores que han llegado se han adaptado bien, afortunadamente estamos en esta posición, de ninguna manera nos conformamos, aspiramos a que el equipo ascienda y me parece que estos puntos es la base, es los cimientos de algo importante, porque poco a poco se va vislumbrando que esa comunicación con el aficionado es lo relevante, es lo realmente importante. Y yo me quiero quedar con eso. Llevamos destacando todas las semanas, Raúl, la importancia, ¿no? Yo creo que es una de las claves que puede tener el equipo para el ascenso y coincidimos yo creo que todos en lo mismo, ¿no? Quedar primero es medio ascenso, ¿no? Pues mira, yo creo que es como todo, este rival que dices del Trujillo puede ser bueno o malo, depende de la iniciativa que tú tengas como equipo. Si tú te confías, dejas que se crezca, dejas que sea un equipo importante. A veces cuando se tiene un calendario medio cómodo como el que tenemos, inconscientemente te vas desentendiendo de la intensidad o te vas confiando y es ahí donde vienen las sorpresas. Entonces nosotros buscamos que el jugador esté consciente de que cada partido es pensar que enfrentamos a un buen rival, a un rival que tiene necesidad, un rival que es competitivo y no podemos confiarnos. Así que yo creo que hoy el equipo necesita practicar esa intensidad como la vamos a necesitar en los momentos importantes. Que el jugador juegue a su 100%. No podemos nosotros jugar al 90, ni al 80, ni al 99. Tenemos que jugar al 100%. ¿Por qué? Porque esa es una forma de alcanzar el nivel que pretendemos para enfrentar a cualquier rival. Pues la verdad es que nada que objetar. Yo creo que es una de las claves en lo que hablabas antes también de la comunión entre la afición y el equipo. Cuando la afición ve que el equipo lo da todo, sea cual sea el resultado, si es a favor mejor, pero cuando lo da todo, nada que reprochar y es cuando hay que unirse. Y yo creo que es uno de los retos pendientes que tiene que tener el nuevo cacereño, los nuevos dirigentes, que es recuperar a la masa social del equipo. Hay 500 que son fieles, pero muy pocos. Y yo creo que llegar a 2.000 o 2.500 como mínimo es una de las claves para que el cacereño siga creciendo. El cacereño será lo que su afición quiera. Y de momento con 500 socios, con 500 abonados. Yo creo que el sitio de un club con 500 abonados es la tercera, o más abajo, porque es triste que pueblos de muchísimos menos habitantes tengan más abonados que el cacereño. ¿El por qué? Eso ya hay que discutirlo. Quizás también el cacereño ha ayudado a ese divorcio entre masa social y club. Pero bueno, ahora hay nuevos dirigentes, hay que creer otra vez y hay que recuperar esa masa social como sea, ¿no, Raúl? Yo creo que no se trata de echar culpas o de... Nosotros heredamos un equipo así y estamos conscientes de que tiene virtudes y defectos y tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. Pero lo relevante para mí es, por experiencia, es que todo mundo está identificado o busca ligarse al éxito. Y cuando tiene un equipo que los representa dignamente, pues ese es el mejor argumento para unificar la idea, para darle el sentido de pertenencia a la ciudad, para que se hable de la ciudad y para que socialmente el joven vaya creciendo con otra ilusión. El saber que un equipo profesional que los representa también se convierte en una ventana para ellos, para los que aspiran a jugar profesionalmente. Entonces, yo creo que todo es ganancia. Todo es ganancia, es ganancia para la economía de la ciudad, es ganancia para los hoteles, ganancia para los restaurantes, ganancia para todos. Pero siempre en el inicio cuesta trabajo. Cuesta trabajo encontrar un equipo, cuesta trabajo depurar el funcionamiento, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte administrativa, en la parte social. Entonces, yo creo que es una labor que lo tenemos muy claro el objetivo, tenemos muy claro el rumbo y que solamente se puede mejorar en el día con día. Esto no es una varita mágica, tiene que ser algo progresivo. Entender que por mucho que queramos nosotros, al menos de mi parte, terminamos por ser visitantes o terminamos por ser extranjeros en una ciudad. Y a una ciudad hay que respetarla en la localía, porque cada ciudad tiene sus formas, tiene sus apegos, tiene sus cariños, tiene sus tradiciones. Y si no te adaptas a esa tradición, a esa forma de vida, pues nos podemos dar de topes. Entonces, lo que nosotros buscamos es ofrecerle una necesidad que tiene la ciudad, que es el éxito deportivo, que es a lo que nos dedicamos. Cualquier otra cosa que nosotros pretendamos hacer, se sale del asunto. Entonces, esa es la prioridad, porque para mí esa es la garantía y es la necesidad que tienen las ciudades. No hay otra cosa. Diego, terminamos con ese partido ante el Trujillo. Quedan tres partidos ya clasificados para los play-offs. Primero puesto en lucha, yo creo que al final, Moralo cuarto. Al final vamos a tener razón que el Moralo no iba a ser nuestro rival. Y bueno, yo creo que hay que pensar en el próximo partido. Por cierto, hay autobús. El club va a poner a disposición de esos aficionados en autobús para apoyarlos ante el aceuchal. Así que estén pendientes, porque incluso ahora, por Twitter, pueden estar anunciando toda la información necesaria para ir en ese autobús y apoyar al club polideportivo cazareño, que llega a lo bonito, llega a lo que amamos el deporte y el fútbol, llega la salsa, llega el final de liga, llegan los play-offs. El play-off, que es donde nos jugamos el cocido. No es meses para nada. A ver, sí, un poco al hilo de lo que decía Raúl también. Vamos a llegar apurados arriba, no tenemos el puesto asegurado. Eso tiene lo malo de incertidumbre, lo bueno que tiene es que el equipo llega a tope. Como decía Raúl, hay que llegar a tope, porque en la promoción antes o después te vas a encontrar a uno o a varios equipos muy buenos. Entonces, mínimo a uno muy bueno te vas a encontrar. Entonces, hay que llegar a tope. Y lo malo de que nos estemos jugando todavía a la primera plaza es que el Don Benito seguramente nos va a obligar a ganar los tres partidos y eso solamente se consigue estando enchufado. Entonces, el equipo tiene que enchufarse al 200% porque los tres partidos hay que ganarlo, porque yo tengo bastante claro que el Don Benito va a ganar los tres partidos. Entonces, o ganamos los tres partidos o no vamos a ser primero. Luego también me llama la atención la forma en que ha aflojado el Coria definitivamente y que el Plasencia, y ole por ellos, pero es que estaban a siete puntos en una situación que a la siguiente derrota ya saltaba que yo por los aires y no solamente han cogido la cuarta plaza, sino que han cogido la tercera, han dejado al Coria seis o siete puntos y yo creo que hay que aplaudirlo, aunque no nos toca demasiado, pero muchas veces el fútbol es lo que decimos es un estado mental, como muy bien decía el Don antes, y se han sobrepuesto y de estar prácticamente liquidados han pasado a casi haber asegurado el playoff fíjate cómo ha estado el Plasencia este año. Pero bueno, por lo que es, por la parte nuestra, como digo, hay que estar todos con el equipo un poco lo de la afición, también lo que se comentaba antes de la afición y el equipo es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay buen equipo la gente no viene, si la gente no viene no se puede hacer buen equipo. Yo creo que el equipo que hay tiene, hay que hacer buen equipo primero, porque la gente yo creo que en Cáceres es como en todos los lados. Tendremos nuestras particularidades, pero la gente más o menos es igual en todos lados. Si tienes un buen equipo acudes al estadio, porque la gente al final va a ver un espectáculo y la gente quiere ver ganar al equipo de su ciudad porque es lo que le hace ilusión. Para eso hay que hacer un buen equipo, para que la gente, el público, acude al principio de Felipe, porque efectivamente la gente, los niños quieren ver, tener jugadores de referencia, a los que mirarse en ellos, en los que es un espejo, y la gente en general quiere ver a su equipo ganar, porque es como te vas contento para casa. Entonces para eso hay que hacer un buen equipo y a la gente hay que atraerla al estadio. La gente no tiene que hacer un ejercicio de fe. Los 500 incondicionales sí hacen un ejercicio de fe porque quieren al club estar en la categoría. Pero si queremos tener una masa de 2.000, 2.500 socios, hay que hacer un buen equipo y esos otros 1.500 que faltan hay que atraerlos con un buen equipo porque ellos por sí solos digamos que no van a venir. Tiempo, pero para eso... Pero ahí está el mérito inverso de que el equipo está sosteniendo primero a lo que han encontrado, segundo para tapar lo que hubiera que tapar, y tercero para qué. Bueno, es que realmente tampoco se puede cambiar una plantilla entera, hay 22 jugadores y 3, 22 nuevos porque tampoco sabríamos si va a funcionar. Se han apañado con lo que había, lo han mejorado, porque ahí están las incorporaciones que nos han dado al salto de calidad y el equipo está primero. Pero lo que yo digo es que estamos en una temporada, estamos a final de temporada y ahora no hay que hablar de arreglar el estadio, de los servicios. Ahora nos interesa... Ahora vamos a terminar y deje trabajar y deje el tiempo. Yo un momentito digo lo que le pido a la afición del cacereño es lo que decía mi idolatrado José María García. El tiempo. Ese juez insobornable que da equita y razones. Que da equita y razones. Efectivamente, pues vamos a esperar y dejemos a Álvaro, a Luis, a Raúl, a todos los que... Incluso a los cacereños que les apoyan a que trabajen, a que trabajen. Y vamos a darle tiempo a que nos llevan con una varita y decir, al cacereño saneado que debe mucho, muchísimo, y tiene embargo, pero no de esta época. En esta época lo que se están haciendo es pagar. Es que si no fuera por Álvaro López, a lo mejor el cacereño estaba en primera región. Primera Estreveña. Es decir, no, es que a cada uno lo suyo. Y yo creo que si no es por el esfuerzo que hace Álvaro López, a lo mejor este equipo en tercera no estaba. Te quiero decir, entonces, yo creo que ahora mismo lo que toca es apoyar al equipo porque nos quedan tres partidos y a lo mejor dos más. Eso es muy positivo y tenemos que concentrar las fuerzas en apoyar al equipo. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí nos interesa a todos que estén en segunda vez. A la prensa porque nos interesa más en forma de segunda vez que en tercera. A los jugadores porque tienen una categoría más. A los aficionados porque verán mejores partidos y mejores equipos visitantes y propios. A los bares porque van a poner más cafés y más jugadores porque el que venga en equipos de fuera siempre trae a más gente. Entonces, nos interesa a todos. Al gas de la gasolina porque va a echar más gasolina. Al hotel porque va a facturar más camas. Al restaurante porque va a salir más platos. Es que nos interesa al comercio, a todo. Cáceres encima que es una ciudad muy de visitar en fin de semana porque es una ciudad que se presta a un turismo muy de fin de semana. En segunda vez es ideal para que viene el Granada o viene de Córdoba o de Huelva o de Almería y es muy fácil venir a ver el equipo, vemos la ciudad que se vive en fin de semana, vemos el gasto antiguo y aquí ganamos todos, pero todos, todos. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo es centrarnos en lo deportivo, apoyar al equipo y dejen trabajar. Normal que la gente, yo entiendo, la gente que no crea han venido muchos y tal, pero bueno, lo que tenemos que dejar a que los nuevos que han venido costándole el dinero y su trabajo y su tiempo es dejarlo, esto no es una varita mágica, dentro de un año cuando el tiempo nos dé permiso para juzgar diremos, oye, pues otros más igual que siempre. Ellos podrán acertar o fallar porque aquí se acierta y se equivoca el que toma decisiones y para eso están, para tomar decisiones y acertarán o fallarán, pero hombre, vamos a ayudarles porque es que si no estuviesen ellos estaríamos con un equipo que nosotros por nuestra cuenta Cáceres, por desgracia, puede tener al cacereño pues ya te digo, si es en tercera en el puesto entre el décimo y el décimo cuarto o el décimo quinto o en otra categoría inferior, entonces esa es la realidad por desgracia, pero como necesitamos ayuda externa, caray, pues ya que la tenemos vamos a aprovecharla y vamos a remar todos en la misma dirección porque lo que no tiene sentido es que en disputas absurdas se nos vaya la fuerza y ahora mismo la fuerza hay que canalizarla toda en el mismo sentido. Pues la clasificación queda con el cacereño primero con 81 puntos, el Don Benito 80 y ya un poquito más descolgados por ese primer puesto, el tercero Presencia con 77 y cuarto, Moralo con 76, ahí está el Coria con 70 que no se deja descolgar pero lo tiene muy muy complicado y por la parte de abajo también se pone interesante la cosa, el Santa Amalia ya ha descendido en esta última jornada 26 puntos pero el Arroyo tiene 32 que es penúltimo, el Trujillo 34, el Amanecer también 34, luego está Pueblo Nuevo, Extremadura B con 35, Valdeivia con 36, Azuchal con 37, Valdeivia con 38 y no se puede descuidar nadie y ojalá perdón, los equipos cacereños como Arroyo, Trujillo y Amanecer pues salgan de ahí consigan mantenerse en la tercera división porque por arriba los cacereños los están haciendo perfectos hay 4 de 5, el Coria es el que nos ha fallado un poquito hubiésemos empujado al Don Benito para que los 4 equipos cacereños se hubiesen clasificado para playoff pero bueno, yo creo que por arriba y por abajo queremos y mandamos esa fuerza Amanecer a Trujillo y a Arroyo para salir del hoyo y en estos 3 partidos conseguir la permanencia se lo estamos contando desde Radiomarca Cáceres la radio del deporte de nuestra ciudad en 90.4 nos escuchamos en radiomarcacc.es también y antes de terminar hay preguntas que no podremos dejar escapar aunque nuestro técnico y los chicos de marca nos den con un martillo que tenemos que terminar nos da igual ya tenemos aquí a Raúl Arias y tenemos que preguntarle un poquito pues por su plan de futuro que piensa del cacereño y sobre todo que hace como cantaban los Barney que hace un chico como tú en un sitio como este como llega a regular y va a Cáceres y al cacereño bueno pues es un es un poco la la vida y como se ha presentado yo en la etapa que que tuve como jugador después como técnico en México después he sido miembro de FIFA en en el mundial de Brasil del grupo de estudios técnicos y y siempre ligado al fútbol siempre hay una hay un un espacio y hoy en esta participación que yo tengo aquí yo soy el encargado de la parte deportiva de de este equipo y y es algo que disfruto mucho porque es algo que puedo elegir jugadores puedo elegir al cuerpo técnico poner quitar ayudar apoyar hacer de asesor hacer de coordinador este siempre en ese gusto en ese placer y hoy dentro de los valores o de las cosas que yo entiendo como 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 un privilegio de la vida es el poder conocer estar en una ciudad que no conocía estar en un fútbol que no conocía y el poder seguir aprendiendo y renovando mi vida entonces es algo que disfruto mucho me ilusiona mucho ver a jugadores jóvenes que tengan posibilidades y enseguida pienso y visualizo que es una oportunidad de moldear vidas de buscar algún jugador que puedas encauzarlo hacia un mejor destino porque a lo mejor pues lo único que necesita es un detallito un cambio de perfil una actitud quitarle esas telarañas que tienen los jóvenes en la cabeza y eso es algo y eso es algo muy muy bueno y es como darle un sentido a la vida y a la etapa que estoy viviendo pero no solamente aquí eso lo hago en México y lo disfruto mucho este porque tengo el tiempo tengo la paciencia entonces eso personalmente a mí me ilusiona mucho y lo otro pues ver fútbol ver fútbol ver partidos importantes que disfrutas que analizas sin la obligación de tener una participación o sin la presión de tener una no porque rehúya la presión pero es una forma de ver diferente el fútbol porque cuando estás en una presión o en una obligación de ganar solamente piensas en competir no piensas en analizar el rival o analizar el fútbol como una una proyección entonces para mí es una etapa muy bonita esta que estoy viviendo la disfruto mucho disfruto mucho el equipo hoy cuando tiene entrega y cuando tiene funcionamiento pero también si tengo ojo crítico como para decir ganamos el equipo muy bien pero hace falta esto esto y esto y hay que trabajarlo hay que trabajarlo porque tampoco nos podemos dejar llevar por el resultado así que eso es lo que estoy viviendo ¿Entiendes Raúl que la gente todavía está un poquito recelosa con esto de IQ Finanzas con todos los que habéis llegado ¿qué le pedís? a esos que todavía no creen tiempo paciencia y demostrarlo vosotros con trabajo imagino yo creo que ya lo dijiste tú que los tiempos como dice la canción sabia virtud de conocer el tiempo y hoy por hoy el tiempo es de este cierre de torneo y es la competencia esto es lo que más nos conviene que nos enfoquemos hablar de del futuro es muy difícil yo creo que hoy por hoy nosotros necesitamos dar resultados inmediatos inmediatos hoy hoy la necesidad es que la gente también tiene esa ansiedad y tiene esa necesidad y nosotros necesitamos enfocarnos en esto y ya después de esto entonces sí ofrecer algo congruente y algo planeado de acuerdo al tiempo que nos toque vivir pues estoy tengo a mi compañero Antonio Doncel con una medralleta detrás del cristal diciéndome o terminas o termino así es que nos tenemos que marchar Diego muchísimas gracias por estar con nosotros en este gradado de Blanca en este ratito de hablar de la actualidad del club polideportivo que hacer con todas las semanas el domingo azuchal y hay que ganar sí o sí porque hay que quedar primero como sea hay que quedar primero sabemos la diferencia que hay de un puesto a otro de playoff entonces yo creo que ya es un objetivo que ya viene siendo desde hace tiempo el primer puesto no solamente ahora porque matemáticamente hayamos asegurado el playoff y estamos en ello dos últimos partidos hay muy buenas sensaciones hay motivos para ser optimistas así que azuchal hay que ir con todo y ganar Raúl pues muchísimas gracias un placer hablar contigo te deseo todo lo mejor en lo personal y en lo profesional aquí en Cáceres que los resultados lleguen y que puedas cumplir tu trabajo crece y aquí nos tienes para lo que necesites muchas gracias muchas gracias y un saludo a toda la afición decirles que necesitamos su apoyo son una parte importante dentro de la organización y dentro de la ciudad así que ojalá que todo sea para bien pues eso esperamos nos vemos nos escuchamos el próximo martes a la una en Radio Marca Cáceres en el 90.4 un placer escucharlo me voy pero porque me echan no porque yo me quiera ir hasta la semana que viene a la una y un placer Gracias por ver el video.